saludos señoras y señores mi nombre es pedro rosario y esto es béisbol caliente como siempre queridos hermanos vamos juntos a darles las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor jesús a este servidor pedro rosario y a toda mi familia así que gracias 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 dicho esto y dándoles las gracias a dios y a cada uno de ustedes sigue la historia sigue el mejor bateador de lo que es el béisbol de las grandes ligas puesto ya en los libros históricos cada turno cada campeonato de bateo que este hombre va a ganar porque este no será el último va a seguir es una máquina de bateo la regadera humana de venezuela para el mundo el mejor bateador de las grandes ligas históricamente hablando porque lo que está haciendo es algo nunca antes visto en este béisbol aquí en los estados unidos y el béisbol que yo he visto verdad valga la redundancia luis arrae sigue indetenible en su camino al tercer título de bateo y usted dirá que hizo luis arrae ahora mismo están jugando los padres de san diego anoche ganaron los padres de san diego y usted se va a enterar lo que hizo luis arrae anoche y lo que está haciendo ahora en estos instantes que estamos compartiendo estas informaciones en vivo con nuestra gente de béisbol caliente nuestra familia usted se va a enterar de la calidad de pelotero que es este joven venezolano que para mí merece más de más de 30 millones de dólares por año más tienen que darle una extensión de contrato grandota verdad el que quiera luis arrae por cinco años tiene que pagar 150 millones de dólares dice pedro rosario si yo fuera la gente si yo fuera dueño de un equipo ese fuera el primer jugador que yo llamara para que estuviera en mi organización quien no quiere tener un pelotero de la calidad de luis arrae pero hay que pagarle señores vamos a ver qué pasa en este contenido acompáñenos a ti venezolano que me está mirando a ti latino que me está mirando vamos a aplaudir todas las hazañas que está haciendo esta súper estrella del béisbol de la grandes liga luis arrae hay que apoyar lo nuestro así que vamos a hablar y no no nos vamos a cansar de hablar de este pelotero muchas noticias todos los días pero ahora se está jugando béisbol los padres están jugando ayer se jugó y este hombre hizo algo ayer y hoy sigue haciendo así que vamos a hablar de él y de otras informaciones también del béisbol de las grandes ligas béisbol caliente 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 con un servidor pedro rosario noticias caliente acabaditas de recibir y mire qué cosa este también es venezolano este es una súper estrella y se habla de muchos millones de dólares para este joven pelotero también señoras y señores hay que aplaudir lo nuestro hay que seguir apoyando nuestros jugadores de béisbol vamos a ver cinco bateadores ambinestros históricos que comparan con antony santander el outfit del venezolano de los orioles de bóltimo está en medio de una temporada tremenda y con sus honrones unió su nombre al de figuras legendarias en las grandes ligas entre ellos miembros del salón de la fama escucharon bien escucharon bien y miren los orioles de bóltimo no han dado a este hombre no le han querido dar una extensión de contrato los expertos del béisbol de las grandes ligas los fanáticos los conocedores de este deporte se han sorprendido escuchen bien porque esta gente no le han dado un contrato una extensión a este tremendo pelotero las últimas tres temporadas de la mlb han sido de crecimiento sostenido verdad para antony santander pues que en este en esta temporada este joven está viviendo la mejor campaña de su carrera con el equipo de los orioles de bóltimo y a la vez está imponiendo topes personales a la ofensiva este outfield el venezolano de apenas 29 años de edad en julio verdad pues en su primera invitación al juego de las estrellas fue por ahí y trabajó demostró porque llegó al juego de las estrellas y ahora escuchen bien con sus 41 jorrones puso su nombre junto al de jugadores legendarios de las grandes ligas incluyendo pues salones de la fama santander se convirtió en el octavo bateador ambidestro en la historia de las grandes ligas con 40 jorrones escucharon bien en una temporada y eso pues ha hecho que lo comparen con nombres histórico es bien especial ser parte de eso junto a grandes jugadores dijo santander al portal de mlb escuchen bien los nombrecitos que le vamos a mencionar en el cual este joven pelotero venezolano de 29 años de edad está unido su nombre está unido al nada más y nada menos que mickey mantel la leyenda de los yankees en nueva york y miembro del salón de la fama de la mlb es la primera referencia cuando se habla de bateadores ambidestro que hicieron historia en las grandes ligas mantel tuvo por lo menos ahí cuatro temporadas de al menos 40 jorrones dio 54 en el 1956 42 en el 1958 y 40 en el año 1960 en su carrera de 18 temporadas en las grandes ligas siempre como miembro de la organización de los yankees de nueva york fue triple coronado y tres veces mvp el jardinero central y primera base terminó con 536 jorrones de por vida y nada más y nada menos que mil quinientas nueve carreras empujadas vamos a ver qué más tenemos aquí señores escuchen esto lance berkman berkman es una gran figura histórica para la franquicia de los astros de houston con quienes jugó 12 de sus 15 años en las grandes ligas pues luego pasó a los yankees de nueva york y también a los cardenales de san luis con lo que fue campeón de serie mundial por allá en el año 2011 terminó con los rangers de teza este outfield del primera base seleccionado para seis juegos de las estrellas tuvo dos campañas de al menos 40 cuadrangulares conectó 42 en el 2002 y 45 en el 2006 ambos con el equipo de los astros de houston quienes más tenemos por aquí vamos a ver qué más qué más chipper john otro batador ambidestro de brillante trayectoria en las grandes ligas al igual que han mencionado pues con la conquista de anthony santander es chipper john un antesalista ganador de mvp tiene su placa de cooperstown johns tuvo un título de bateo fue dos veces ganador debate de plata y campeón de la serie mundial en el año 1995 jugó 19 temporada en las grandes ligas y siempre fue con el uniforme de los bravos y atlanta en una de ellas pues la campaña del año 1999 conectó este hombre 45 honrones para chipper johns que más tenemos por aquí bueno marc tercera el inicialista que jugó para los yanquis en nueva york en los últimos ocho años de su 14 temporadas en las grandes ligas pues también fue un bateador ambidestro con poder era un jugador completo fue un buen defensor ganó cinco guantes de oro recibió invitaciones tres veces al juego de las estrellas recibió tres veces el bate de plata y fue campeón de la serie mundial con el equipo de los muros de bronce su última vez en el año 2009 allá que los yanquis ganaron serie mundial tercera tenía un buen contacto pero también poder dio al menos 30 honrones en ocho temporadas y una vez en el año 2005 conectó 43 honrones marc tercera quien más quien más pues aquí está carlos bertrán el nombre del puertorriqueño carlos bertrán ha vuelto a ser mencionado en estos días porque anthony santander acaba de igualar su marca de 41 cuadrangulares que era la mayor cantidad para un jugador ambidestro extranjero el puertorriqueño conectó 41 bolas cerca en la temporada del año 2006 cuando militaba para los mes de nueva york en 20 años de servicio en las grandes ligas beltrán también jugó para los rangers de tessas reales de cansa city yanquis de nueva york cardenales de san luis gigantes de san francisco y fue campeón de la serie mundial en el año 2017 con los astros de houston cuando se vio involucrado en el escándalo de ese supuesto y alegado pues robo de seña y ahora escucharon bien anthony santander de venezuela para el mundo haciendo historia y nosotros vamos a seguir con las informaciones del béisbol de las grandes ligas y este sí que es de venezuela para el mundo este lleva la bandera de su país por todo lo alto en el planeta tierra luis arrae sigue indetenible en su camino al tercer título de bateo y aquí tú te vas a enterar ahora mismo cómo va la cosa con luis arrae vamos a ver ahora mismo cómo van el equipo de los padres de san diego que están enfrentando a los gigantes de san francisco ahora mismo en vivo estamos en la mitad en la baja de la octava entrada los padres de san diego están ganando ocho carreras por seis eso es ahora mismo ahora acabadito de recibir y luis arrae señoras y señores va de cinco dos en el juego de cinco dos en el juego luis arrae dos carreras anotadas como le dije anteriormente dos hit y una carrera empujada no se ha ponchado todavía luis arrae o sea que a lo que teníamos de ayer le vamos a sumar cinco turnitos más y vamos a ver qué va cómo va luis arrae sigue indetenible en su camino al tercer título de bateo pues le vamos a hablar lo que hizo ayer y lo que ha hecho hoy todavía que su equipo está ganando ocho carreras por cero en la baja de la octava entrada luis arrae sigue haciendo historia con su asombroso control del bate en la victoria del día de ayer cinco carreras por cero sobre los gigantes de san francisco esto fue allá en pues en la casa oracle park de los gigantes arrae demostró porque es conocido como el rey del contacto al conectar tres hits en cuatro turnos al bate y sumar una base por bola extendiendo su racha a 11 juegos con hit y 11 juegos con hit así que en el día de hoy pues ya son 12 juegos con hit pues lo más destacado de su actuación es que arrae no se ha ponchado en sus últimos 129 turnos hasta el día de ayer hoy lleva cinco turnos ya serían sus últimos 134 turnos al bate la racha más larga de la última década y media desde su último ponche en la tercera entrada del juego de los padres de san diego esto fue el día 10 de agosto en miami arraes ha mantenido su impresionante racha acercándose al récord de 147 turnos sin poncharse de juan pierre esto fue en el 2004 ya lleva 134 turnos no se ha ponchado o sea que le faltan 13 todavía señores este hombre fuerte y no quiere poncharse aunque todavía está lejos del récord de la franquicia de los padres de san diego que es de 170 turnos establecido por nada más y nada menos que una leyenda que llevaba por nombre que lleva por nombre en la organización de los padres de san diego tony win esto lo hizo en el año 1995 tony win de los padres de san diego arrae está logrando hazañas dignas de ser mencionadas en la historia del béisbol de las grandes ligas de hecho la racha de win de win es la quinta más larga desde el inicio de la era de expansión en el año 1961 racha más larga de turnos al bate sin poncharse desde 1961 número 1 day cash 223 de los philly de philadelphia en el año 1976 nelly fott 185 media blanca de chicago 1962 bill buckern 184 don y el de los ángeles 1972 greg ross 173 estos son turnos salvatos señores de los philly de philadelphia 1979 80 tony win 170 turnos padres de san diego 1995 arrae comenzó su racha mientras atravesaba pues atravesaba un periodo complicado en su rendimiento en parte debido a una lesión en el pulgar que le impidió participar en el juego de las estrellas tras su último ponche como le dije anteriormente este fue en el día 10 de agosto su promedio había caído a punto 302 el más bajo desde que fue cambiado a los padres de san diego en mayo sin embargo arrae ha vuelto a su mejor forma en los últimos 14 juegos ha bateado para un increíble promedio de punto 475 con un ops de 1023 recuperando el liderato de la carrera por el título de bateo de la liga nacional con un promedio hasta el día de ayer de punto 320 entre pues lo que ha sido miami san diego el manager de los padres mike shield elogió la habilidad de arrae tiene una habilidad increíble para leer el campo y maneja el bate como nadie señores puede ver el juego de una manera impresionante manipulando pues lo que es el terreno para buscar su hit con la intención de ganar su tercer título de bateo consecutivo con tres equipos diferentes luis arrae mantiene todavía hasta el día de ayer ahora son más 14 puntos por delante de su competidor más cercano mal 0 1 de los bravos de atlanta punto 306 la sólida actuación de arrae en el primer inning que inició con una ráfaga de tres carreras su braya su capacidad para establecer el tono de la alineación de su equipo los padres de san diego pues he estado muy impresionado agregó es el manager de los padres verdad simplemente él establece ritmo en el parque superior pues de la alineación y él es parte superior de la alineación dice el manager y pone a los lanzadores rivales bajo presión esta información la puede buscar en www.béisbolcaliente.com con un servidor pedro rosario para béisbol caliente así que vaya búsquela compártela de le me gusta haga lo que usted quiera pero apoye esta página web www.béisbolcaliente.com y de le me gusta a todo nuestro contenido de nuestro canal de youtube béisbol caliente y también apoya vaina sport yo soy pedro rosario esto es béisbol caliente y yo le digo lo siguiente que dios le bendiga a todos gracias 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 gracias